¿Por qué el gobierno de Estados Unidos va a pagar un millón de dólares por la tragedia de una familia mexicana? Archivos Miedo Cruz Velázquez Acevedo tenía solo 16 años, el día de su terrible tragedia. Era las 6.40 de la tarde del 18 de noviembre del 2013, cuando Cruz intentó cruzar a pie y de manera legal la frontera de México con Estados Unidos, ya que supuestamente iba a San Diego, pero fue detenido por los agentes aduanales, y es que Cruz se veía nervioso, y para las autoridades americanas, tenía todas las características de un sospechoso, es por eso que fue detenido. Al principio solo lo apartaron de la fila, pero luego los dos agentes de la patrulla fronteriza de los Estados Unidos lo empezaron a interrogar. Las respuestas de Cruz no eran claras, por eso lo revisaron muy bien, pero no le encontraron nada. Lo único extraño, es que llevaba consigo algunas botellas con líquido adentro. Cuando le preguntaron los oficiales a Cruz que contenían esas botellas, el tartamudeo, y les dijo que jugo de manzana. Entonces los oficiales le contestaron, que para demostrarlo, Cruz tenía que tomar unos tragos. Cruz con duda abrió uno de los botes, y tomó un sorbo, luego otro, otro más, y por fin un último pequeño trago. Pero tras esto, Cruz comenzó a sudar, y a gritar en español, mi corazón, mi corazón. De acuerdo con los testigos, en tan solo unos minutos, su temperatura subió a 40 grados centígrados, cuando lo normal es de 37 grados, y su pulso de corazón se disparó de 100 a 220 latidos por minuto. Es decir, más del doble de lo normal para un adulto. En menos de 3 horas, a las 9 de la noche, Cruz, falleció en un hospital estadounidense. Y es que las botellas contenían metanfetamina líquida, una droga altamente tóxica, que mató a Cruz de sobredosis, hace tan solo unos días. Es decir, a más de 3 años después de la tragedia, el gobierno de Estados Unidos, acordó pagarle a la familia del joven mexicano, un millón de dólares. Esto por negligencia. Y es que según investigaciones, Cruz había recibido solo una pequeña suma de dinero de traficantes, para cruzar la metanfetamina de México a Estados Unidos. El pago se dio porque la familia, demandó a los dos agentes de la oficina de aduanas, y protección fronteriza de Estados Unidos, y también al mismo gobierno estadounidense. Porque supuestamente, los funcionarios presionaron e intimidaron al joven Cruz, para que tomara el líquido, a pesar de sospechar que era una sustancia ilegal. Si hubiese sido arrestado Cruz, hubiera tenido algunos años de cárcel en Estados Unidos, en una corrección juvenil. Pero el precio que tuvo que pagar, fue morir de una manera horrible. Según investigaciones, Cruz había recibido una pequeña suma de dinero de traficantes, para cruzar la sustancia de México a Estados Unidos. Y esa suma, era tan solo de 150 dólares. La metanfetamina líquida, se ha convertido en la droga que más se trafica de México a Estados Unidos. Esto, porque a las autoridades, les cuesta mucho trabajo identificarla y detectarla. Para muchos, la muerte del joven, fue culpa de los agentes fronterizos, por obligarlo a tomar la droga. Para otros, la responsabilidad fue de Cruz, por intentar pasar la droga. Algunos más opinan, que la culpa es de los traficantes, que ocupan a jóvenes como mulas, para transportar dichas sustancias. Pero algunos piensan, que es todo responsabilidad de los consumidores, que no les importa cómo les llega, pero ellos quieren su droga. Lo que es una realidad, es que hace tan solo 3 años, un joven llamado Cruz, murió de una de las maneras más dolorosas, terribles y perturbadoras del mundo, simplemente por intentar ganarse 150 dólares, de manera ilegal, y beber unos pequeños tragos, de lo que él decía era un simple jugo de manzana. ¿Tú qué opinas? Antes de irnos, si quieres ganarte un iPhone 7, solo suscríbete a este canal llamado Archivos Miedo, y a nuestro canal de curiosidades llamado Tu Cosmópolis. El 31 de marzo, sortearemos el iPhone 7 a nivel mundial y entre todos los suscriptores. Síguenos en nuestras redes sociales de Tu Cosmópolis, para que te enteres del resultado. Por el momento es todo familia. Saludos reflexivos, y muchas bendiciones. Dedicamos este video a Ángel Cruz, Bastián o Bastián Topps, Kelly, Uta Cagune, Top de Max, Micaelo Williams, Sergio, Alejo Oviedox, Tita Tita, y en especial a Paul Pinos. Por ser la primera persona en comentar nuestro video anterior llamado, Archivos Miedo, esta mujer fue asesinada frente a 38 personas y nadie hizo nada. Ya que sin ustedes, Archivos Miedo no existiría. Yo soy Marco Antonio Cortés, y esto, esto es Archivos Miedo. Nos vemos en el siguiente video. Bueno, si nos queda antes, un arma viene por nosotros. Archivos Miedo.